Estamos en San Juan Este es de buen tamaño Este es de buen tamaño la trucha Este es de buen tamaño 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 la trucha 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 Increíble no? Parece que fuera mentira Pero en este lugar solamente necesitas pescar Dos horas nada más No necesitas más pescar Solamente dos horas Y es de sobra Este es de buen tamaño la trucha 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 Y es de buen tamaño la trucha Y es de buen tamaño la trucha Este es de buen tamaño la trucha Más se tarda en colocar el gusano 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 Más se tarda en colocar el gusano